¡Suscríbete al canal! Dándole la vuelta al cuadro, con tres en las almohadillas, una línea tremenda, caballeros, tremenda, cuando hay una reclamación inmediatamente del nuevo manager interino, Lipson Nava, y vamos a ver qué pasa, niños, por lo pronto, un honrón de Martín Polar, Martín Polar, lo que nos gusta, Pedro.